Here it's me Yo Puta si es que hermano 2022 actual y este nigga I got that dope, al menos siendo yo un boss Grabando temas en la casa, moviendo en el botellón Encerrado con la depresión Corto la bolsa, pesando sirea Mejor no han podido con este manín Yo es que no siento la presión Ready en el callejón, 24-7 Escuchan mi nombre y se me cagan porque estamos fuertes Con los rales siempre a machete Tu puta y los pericos míos ya querían conocerme Los cascos de tu negro y el de tu cuero también Quitado de las pastillas manicuas Aunque sea bien, es robando en tu casa Ocupa y en el corte inglés Camiseta de calón con el pantalón monclet ¿Qué es lo que es? Diciendo que no es juicio Puta nunca me chive Faca la papel, suelto mi mierda pa'l papel ¿Qué es lo que es? Diciendo que no en el juicio con el pantalón monclet Bitch Que es lo que es? T sangre ¿Qué es lo que es? atar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.